Gente, para los que hayan estado hierro, y para los que vayan llegando, un saludito. Vamos a continuar con la partida de nuestro orco, Amano Limpia. Joder de mierda, se queda pegado siempre. Ahí pescó. Y ayer... Andaba un poquito mal en live, o sea... Mucho... Mucho FPS estaba ralentizando, estaba pegando a los nuevos. Unos micro lagas, como el que acaba de pegar ahora. Pero en el live. Es por estar arreglando el mapa esto. Ehhh... Entonces, un amigo me dijo que... Hicieron las modificaciones con la... Con el procesador. Para limitar los FPS de esta mierda. Y ahora, esperemos que vaya bien. Habíamos quedado ayer en... Llegamos a Kabach. Habíamos quedado en entrar al portón de Bolívar, para cerrarlo. Y frenar. Que venga los daedra a cagar. Y matar más gente. Están... Están... Están piolas los... Los puños. No. Un diablillo. O sea, sería no... Un diablillo. Es más alto. Me acuerdo que la primera vez que llegué aquí... Estos Creonfiorn... Me... Me cagaron... Feo. Terrer de Aguático. Me agaché es porque no metía tanto daño como me hice un arte delfo guerrero. Oh shit. Me dejamos tambaleándose. El beneficio de mirar con los puños es que voy a dejar tambaleando a los enemigos. No, maricón. Me voy a matar. No. Oh shit. Me he curado. ¿Qué sería sin ti? Poción de curación. David, respiro. Curación de agua. Nice. ¿Qué tenemos aquí? Pumas. No. No. Y ahora debieron que lo enfierro. Pero sube el trigo. Bueno. Ahí. Espero que se nos recupera la magia. Ah, nítido, nítido. No lo puedo pegar. De esta de acá. Y aquí hubo gente. ¿Cómo están? Te mando un saludito, po. Que no te de vergüenza decir hola. Ya. Estábamos. A la mitad. Ahí vamos a meter. Pa. Pa. A plantar unos convoy. Nítidos. No. Ahí estaba el 3. Jeje. Casi. ¿Dónde está Martin? Estás perdido. No sé, hermano. No sé, hermano. No cuento. Vamos a robar. Nítido. Alcanzar uno ahorita. Pa subir de nielle. Nítido. No sé, hermano. No sé... No sé. Háganle la frecuda. Voy a conseguir otro nivel. Vamos a seguir otro nivel entonces por nada que agua. Si se puede. Hay que darle más compadre. Nítido, nítido. Fuerza e inteligencia. Vamos a seguir. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Buenas tardes. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? You won't find better prices in all Tamriel. Take care. No, I can't plan, I will stop you for nothing. Don't give up. You are not alone. Yes. Good day. Gracias. 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 I'm Wilbur, owner and proprietor of the Count's Arms. We make beds and food available to guests. Can I help you? There's a wonderful room available. It's the best I have, and you can use it for the night for a mere 25 gold. Interested? Excellent. It's up the stairs there, and then directly across the hallway. Center room, wonderful view of the city. Sleep well. You too. Don't play in the room. Everything's in the room. Let's go to the stairs. Take a sec. Take a sec. onions. Ready? Enjoy. Take a sec. Water. Enter the stairs. Let's go to the stairs. You don't think. I'm going to go to the stairs. Amén. 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 May I help you? Amén. 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 I've been making weapons and arms here in Anvil for 30 years. People say I do good work, and I don't aim to... May I interest you in some of my fine wares? You've made a... ...a bargain at any price. That's... ...a good. That... ...a fine transaction. You bought that for a song. I appreciate you. Take care. There. 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 Here. Here. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado aquí es solo la vida? ¿Hanme? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Can I interest you in some of my wares? That's more than I'd usually pay. ¿Qué ha pasado aquí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.